Muy buenos días, Raúl. Exactamente, creo que escuché que no hay que alarmarse. Hasta el momento, 36 casos confirmados por COVID-19 en nuestro país, 23 mujeres y 13 hombres. Hasta el momento, quizás se ha perdido mucho, Raúl. Si me permiten dar mi opinión, quizás se ha perdido mucho. Respecto a la economía, hay muchos negocios cerrados. Quizás la economía se va a ir para abajo, pero no se ha perdido ninguna vida. Hasta el momento, los 36 casos están estables, ninguno curado también, pero no se ha perdido vida. Que lo más importante es la vida de nuestros compatriotas que hasta el momento han dado como positivos. Ubicados exactamente en la entrada a la colonia Las Palmas, nuestro compañero Luis Escobar nos acompaña para poderles mostrar a ustedes la cantidad, Raúl y Bessi, y televidentes de vehículos, ya sea camiones de la policía militar, de las Fuerzas Armadas, para que ustedes puedan observar. Vean, ya asimismo hay patrullas de la Policía Nacional, los cuales irán guiando a esta gran caravana de las Fuerzas Armadas. Vean la cantidad de camiones, no son carritos paila, Raúl, son camiones del ejército, los cuales están ya listos. Inclusive ahí podemos observar uno de los que le llaman cabezal, vean, con uno de los cajones pequeños, pero que sí agarra grandes cantidades de alimento. Hasta el momento podemos observar que ya están dispuestos a salir. Recordemos que en primera instancia las autoridades han argumentado que uno de los primeros sectores donde irán a entregar alimento es la colonia Los Pinos. Pero por supuesto, ¿qué pasará con el resto de las colonias? Inclusive ayer en la colonia Sagastume, el Carrizal, se estuvo exigiendo qué va a pasar con ellos, dónde estarán en la lista. Pero por supuesto nosotros ya les mostramos cómo está el ambiente, les queremos mostrar cómo están básicamente estos camiones, en qué tipo de, si es bolsa, si es saco, qué es lo que van a regalar allá. Vean, vamos a observar este pequeño camioncito por parte de las Fuerzas Armadas para que ustedes puedan observar. Vean, hay dos miembros militares en la parte de atrás y por supuesto nosotros, vean, unos sacos de color blanco. Estos son los que se van a entregar, no tienen número, no tienen ningún registro, pero sí podemos observar que en la parte de adentro va lleno de maseca, harina, arroz, pollo, espagueti. Y justo en este momento yo le voy a detallar, porque ayer se filtraron unas imágenes de lo que contienen estos sacos que justo ustedes en este momento están observando. Básicamente recordemos que son insumos de la canasta básica, Raúl. Y vean, si le voy a indicar, al parecer van arroz, sopas, avena, azúcar, sal, frijoles, aceite, margarina, pasta de tomate y otros insumos como papel higiénico, café. Y por supuesto, seguramente van insumos como jabón o otros de limpieza. Recordemos que las cantidades exactas no las podemos dar porque las voces oficiales pues hasta el momento no han mencionado ni tampoco el valor adquirido. Vean, aquí está otro de los camiones de los cuales ya está lleno de estos sacos de color blanco. Vean, eso es pues para darle un respiro tanto a la economía como para el estómago. Básicamente, alimento para estos vecinos de la colonia Los Pinos, pero por supuesto estaremos a la espera. No sabemos hasta cuándo finalizará. Mientras tanto, autoridades han argumentado que se realizará dos entregas quincenales, es decir, dos sacos de estos, sería uno por semana a cada familia. Se prevé que se van a beneficiar al menos 3.2 millones de hondureños, los más necesitados, los que no cuentan con un empleo, o básicamente las familias más necesitadas de la capital y de otras zonas. Hasta el momento no hay ninguna coordinación con las alcaldías, es decir, los alcaldes ayer estaban argumentando que Sinajer tiene que comunicarse con ellos porque en los diferentes municipios, es decir, al interior del país, en otros departamentos que no es la zona central de Los Francisco y Morazán, también tienen necesidad. Así que, como ustedes pueden observar, aquí ya continúan. Este es el inicio. Aquí inicia Raúl Ivesi el primer, o los primeros camiones que están a punto de salir a esta hora, minutos pasados de las 6 de la mañana, están a la espera, o minutos antes de las 7, de poder salir a la colonia Los Pinos y seguramente nuestro compañero Luis Sanariva tiene otro panorama de lo que es la colonia Los Pinos para dar a conocer cómo van a hacer esta entrega. Será de fila en fila, de uno en uno, de casa en casa. Por supuesto, estamos a la espera de esas indicaciones, pero nosotros les mostraremos totalmente en vivo cómo las autoridades por parte y en coordinación de Sinajer están entregando o entregarán este saco o esta bolsa de alimentos que es muy importante para las familias. Recordemos que en este tiempo de crisis, alerta roja y toque de queda, por supuesto, hay personas que viven del día a día y esta bolsa de alimentos será de mucha ayuda. Raúl, gracias a Dios que se realizará esta entrega. Esperemos que no sea ni la primera ni la última. Buen trabajo, Betulio. Y ahí vamos a hacer el recorrido cuando comiencen esos camiones de las Fuerzas Armadas. Los vamos a seguir y es importante porque la gente está esperando la alimentación. Más que todo aquellas personas que viven del día a día. Imagínense que no tienen nada para comer. Ahora, ahí está... No, 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 no.